Hola 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 gente sean bienvenidos a otro domingo más de temática sorpresa primero que nada quisiera pedir disculpas porque este vídeo sé que se está subiendo tarde pero tranquilos en esta temática del día de hoy no va a tocar un puzzle así que estén un poquito relajados en ese aspecto en fin, tenemos a la carta destacar a la bruja avellana dice que al final del turno destruye un zombiolatorio y crea una zeta desesporada de uno de ataque y uno de salud con equipo en esa línea parece que vamos a jugar es con rosa y dice para este combate podrás añadir un arma secreta poderosa al mazo estratégico poder para las flores de rosa, bruja avellana la increíble carta festiva del patio de la perdición que es el tema, el temático o la semana temática o el periodo de tiempo temático de cuando siempre estamos en fecha de Halloween dice elimina también al rey zombi y su pequeño perro te atrapará mi pequeña, ok vamos ahí ok si lo que ya nos dijo eso vemos que tenemos aquí no podemos usar esto, esto de acá tampoco lo dejamos vamos a cambiar a este así lo dejamos ok vamos no juega ahora yo quiero asegurar de una vez porque él puede tener tranquilamente un truco para eliminar a la planta que está aquí y entonces puede dejarnos en desventaja y listo y ahorita vamos a eliminar al rey porque es el único zombi que está en el campo de batalla bien, ya no deshacimos, un problema menos veamos creo que no importa lo que hay ahí o sea si, tal vez vayan a matar a la bruja avellana ah ok, no vale, igual ese zombi también va a ser eliminado porque es el único que está ahí así que no hay problema y se nos crea el girasol y ahorita puff listo parece que está fácil esto ok vale, vendedor cerebros uuuh aquí creo que sí puede ir algo mal está guardando tres cerebros ha de usar tal vez el herbicida no, ok no lo hizo vale, pero igual no hay ningún problema no es como que iba a sobrevivir ese zombi y aún tenemos a un girasol listo bueno, tenemos ahora dos girasoles aunque el uno sí ataca y el otro no mmm cuatro cerebros no sé qué piensa hacer pero yo de una vez voy a colocar la rosa mosqueta aquí y ahí lo voy a dejar vale, otro transformador ok no hay problema mmm hasta ahorita todo bien GG y si perfecto vale, eso no va a causar problemas tampoco y vamos a colocar esto acá para de una vez infligirle daño bueno, si es que podemos porque le puede tocar el superpoder y después puede reducir mi ataque acá tranquilamente ok eso también podía haber pasado pero no lo pensé en su momento perfecto va a eliminar y ahorita también va a ser eliminado él perfecto y configuramos de paso se va a crear un girasol y hasta ahorita todo fácil por lo general esta clase de retos también es suerte pero aquí lo primordial era sí o sí eliminar al rey si no le vamos a tener problemas más adelante vale, doble lápida mmm ah, cierto es que no es de equipo vamos a echar un vistazo a lo que hay acá veamos ok el zombi con teletransporte no, eso no es ay más directo dos zombis con teletransporte ¿en serio? no hay problema igual van a ser eliminados gracias a Rosa Mosqueta vemos que va a jugar tornillo oxidado te espero compañero ok ya me imaginaba eso vale vamos a producir bueno un sol menos porque van a eliminar al girasol de ahí pero no hay ningún problema y ahora ya no vamos a hacer daño en el agua es lo malo y no tenemos que plantas de equipo lamentablemente utilizar algún truco sí ya me lo imaginaba ok va a causar problemitas ese zombi aunque no mucho será de colocar una flor ahí y con eso basta ahí va otro girasol veamos ok 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 otro sol más no me gusta esto que no me estén tocando trucos o sea no es como que por el momento los necesitemos realmente pero serían de mucha utilidad wow una rosa mosqueta con impacto perforante no ha sido lo más grandioso que he recibido lo que más he recibido ha sido una porción de alma con impacto perforante eso sí son conjuraciones y no como las que tengo en casa listo eliminado y ya está y allí eso ha sido todo espero que tengan suerte ustedes también en la partida de hoy y nos estamos viendo para la próxima bye bye